¿Quién no soñó alguna vez ser el personaje favorito de algún manga, anime o historieta? Cada año cientos de personas se reúnen en el Otaku Fest para hacer sus sueños realidad y pasar un agradable momento ¿Qué es el Otaku Fest para ti? Ala, es donde puedo reunirme con todos mis amigos que no veo durante mucho tiempo porque tenemos trabajos, estudios Es el punto de reunión de todos los amigos Un Otaku de Perú mínimo tiene que peregrinar una vez en su vida al Otaku Fest En esta celebración se realizan concursos de canto, dibujo, exhibiciones musicales, pasarelas y stands con artículos de colección Vendemos de todo un poco, vendemos mangas, DVDs, Shonen Jam, variado Mangas en inglés, mangas en japonés, souvenirs, como pueden ver, muñecos de colección, discos, hay de todo A diferencia de otros años, el Otaku Fest 2010 trajo por primera vez al Perú tres grandes del doblaje del anime Patricia Acevedo, Cristina Hernández y Rosy Aguirre Quienes compartieron gratos momentos con sus fans y brindaron un gran espectáculo Otro de los momentos más esperados fue el de pasarela cosplay Más de 100 singulares personajes desfilaron y divirtieron al público con sus trajes y caracterizaciones Realmente hacer un cosplay como al nivel como lo estamos haciendo aquí Es meses de trabajo, es amanecidas a última hora Más allá de ser un teatro o más allá de ser solamente una vestimenta Es encarnar a un personaje Es un personaje que te gusta, que por algún momento te encantaría ser Y eso es lo que me lleva a hacer cosplay ¿Reconoces estas canciones? Pues el plato fuerte de este festival lo pusieron dos grandes de la música japonesa Ironobu Kageyama y Masaki Hendo Autores de bandas sonoras de dos de los animes más emblemáticos de todos los tiempos Saint Seiya y Dragon Ball Ambos realizaron un show espectacular Que sobrepasó las expectativas de sus fans Interpretaron más de 15 canciones E hicieron delirar por más de dos horas a sus fanáticos ¡Ey! 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 Es sin duda una gran fiesta la que se vivió en el Otaku Fest 2010 Solo nos queda esperar el siguiente año para ver qué novedades nos trae este evento